No puedo interferir, no puedo entorpecer, no puedo a través de cualquier acción buscar generar algún tipo de incidencia que afecte el regular desarrollo de ese caso. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos con las preguntas. Y yo discrepo tajantemente con lo que se está manifestando en este momento. Bueno, la discrepancia es natural. Sí, así es. Y sobre todo, demostrando, digamos, en este interrogatorio, el accionar que se ha tenido en este caso. Para que nos diga, ¿cuáles fueron los actos de investigación que dispuso actuarse en la carpeta 200-2011? Mire, señor presidente de esta comisión, la particularidad que tiene mi labor durante varios años es que cuando tomo una decisión, hago una exposición de los actos de investigación que me permiten llegar a esa conclusión. Dentro de la disposición por la cual he sido citado, se indica que se han recibido determinadas declaraciones testimoniales de las personas que mencionó el diario Perú 21. La persona sobre la cual se inició la investigación y se recabó la documentación que justificaba precisamente el resultado o la decisión que he adoptado. Están detallados entre la página 3 y la página 4 todos los actos que realicé producto de la decisión que adopte. Igual, como no nos quiere contestar nuestro invitado, yo voy a la lectura de la síntesis de lo que el fiscal, qué actos de investigación dispuso. Dispuso que se recaben los siguientes elementos de convicción, declaración de Rubén Gómez Reategui, declaración de Jorge Ávila Rivera, declaración de Rafael Franco de la Cuba, declaración de Amílcar Gómez Amasifuén, solicitud de información a la segunda sala penal liquidadora sobre el estado del proceso penal seguido contra Amílcar Gómez Amasifuén, así como el número de expediente e identificación de los procesados y agraviados. Esa era tan simple la pregunta que se le hizo a nuestro invitado y que se niega a contestar. Siguiente pregunta, juera que esta nos conteste. Si los hechos que se investigaban en la segunda sala penal liquidadora no eran los mismos que eran materia de su investigación fiscal, ¿por qué había la necesidad de requerir información a dicha sala penal? Señor presidente de la comisión, no me niego, usted me dijo que teníamos otras personas que están esperando ser atendidas y por lo tanto me estoy remitiendo a lo que consta en los documentos que tiene su comisión en extenso y que pueden ser oralizados, si usted gusta. Permítame, pero se da cuenta, yo en menos de un minuto pude en síntesis responder a la pregunta que usted se negó a responder. Continúe por favor. No, y no son todos por si acaso, porque en el desarrollo de la investigación emite otras disposiciones en las cuales dispongo otros actos de investigación. Usted se está limitando a la disposición 01. Se da cuenta. Las personas que fueron convocadas o fueron llamadas a la investigación habían precisamente observado...